Más de la Pina, pa'nadellante, pudo, no veo ¡Eh! Y nada, vamos a bajar Y hielo, y hielo, y hielo Más de la Pina, pa'nadellante, pudo, no veo ¡Ojo a mi a! ¡Ojo a mi a! ¡Y a mi a! ¡Ojo a mi a! ¡Y a mi a! ¡Ya a mi a! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!